saludos saludos les habla el siren 76 estamos aquí una vez más para darle la reseña del juego de marvel spider-man 2 ya una semana de una semana de haber salido super pompeado super high este mega juego tiene la reseña actualmente pues ya lleva como ocho días de salir estaba dándole break para por lo menos jugar un poquito más del juego este este juego 10 de 10 esto no es 9.5 tonel 9 esto es 10 de 10 o 20 de 10 como usted quiera decirle un super mega juego sabe este juego si eres fanático de spider-man de principios de que tú un de play para empezar a jugar esto es un mega juego épico las batallas épico la historia aquí ni nada por donde uno puede decir las misiones secundarias brutales historias detalles de cada personaje de los villanos este yo lo que llevo es un 30% pues de la historia como tal si estoy haciendo misiones secundarias como para poder hacer bien la reseña este wow tremendo juego sabe gráfica los combos la acción no hay nada que yo pueda decir lo que alguien pueda decir de una forma a otra que que no está casi perfecto yo te diría 10 de 10 marvel spider-man 2 este empecé a jugarlo este me ha aguantado jugar otro juego porque en verdad me estoy concentrando en pues para contenido de youtube ensayo ramírez que saben que se pueden suscribir pueden dar laica y hacer comentarios este empecé a jugarlo y no le he soltado y lo estoy jugando poco a poco eso si no le estoy dando dos horas o tres horas diarias le meto una hora hora y media y ahí me quito descanso y ya adelante el juego las batallas tan brutales los combos tan exagerado la combinación de miles y spider-man están súper brutales te digo de que algo exageradamente esto un juego que tú tienes que tenerlo sí o sí es un juego que es de colección este por el momento es exclusivo de play de prestación este sony spider-man ya tú sabes el juego está brutal y de momento este yo pensaba que pues ya yo estaba conforme con todo lo que había visto y cuando llega menos a la escena y tú usas a ven o no mano aquí sí que se echaba todo aquí sí que el juego se puso más brutal todavía sea el principio un 20 por ciento del juego brutal los combos las combinaciones de morales y él y spider-man brutal pero cuando llega a ven o una escena cuando tú empiezas a utilizar a ven o las batallas son épicas los combos muy pero te estoy hablando de que una exageración y no es que esté metiendo pique exagerando yo sabe todo el que ha jugado ese juego me puede hacer en los comentarios si en verdad juego no está brutal yo te voy a decir algo este juego obligado o el 1 o el 2 para quedar juego del año o sea esto no es que va a quedar el 3 y el 4 y entre los primeros 5 no si este juego de spider-man no queda el gotic el juego del año es el 2 o sea no hay aquí ni break aquí ni break se supone que se lo pueden dar fácil a spider-man le pueden dar el juego del año pero esto recuerda que el otro juego pues ha salido en todas las consolas y spider-man está solo más que en playstation vamos a ver eso creo que es en noviembre quedan esos premios este nada mi gente este si tú lo ha jugado cuéntame tu experiencia tira de los comentarios qué puntuación tú les da es más en los comentarios déjame que no te gustó del juego si hay algo que tú piensas que no te gustó entonces tú me dejas en el comentario no me gustó esto por esto y lo otro pero yo creo que nadie me va a comentar mejor coméntame si te gustó y que lo más que te gustó traten de no tirar muchos spoilers los comentarios pues para que la gente no lo lea entonces tiene spoiler el juego está súper brutal hasta uno usa varios personajes hay villanos que yo no me lo esperaba y solamente llevo un 30 por ciento de juego sabe todavía le falta bastante y los villanos que he visto brutales este el cazador está por encima de poderoso de dando vela pero le llegó veron y veron está súper exagerado en verdad desde que llegó venon el juego se puso más brutal y estoy seguro que todavía falta más de menos porque solamente estoy como quien dice 5 10 por ciento nada más con ver no sabe que literalmente pues sé que viene más nada mi gente sabe que puede suscribirse a saylos ramírez sabe que también estamos en tiktok en saylos ramírez estamos en instagram como saylos 76 y nos puede buscar en todas las redes lo pueden seguir corriendo sabe que seguimos creciendo este muchas gracias a auspiciador a lucha tis lucha tis un pr punto que ser corillo el auspiciador es número uno de saylos ramírez en youtube y en la reseña corillo sabe que se pueden suscribir de parte de setas mensajes tú sabes esto aquí en vivo para que se graben también los sonidos nada con ellos sabe que se pueden suscribir se pueden dar like si le gustó el contenido y comentarme qué puntuación le da a marbert spider mandó 10 de 10 y diría como dijo ahorita 20 de 10 juego got y juego del año sí o sí o el 1 o el 2 esto no va a quedar 3 no no esto es el 1 o el 2 y recuerda en noviembre cuando salgan los resultados comentarme y decirme tuviste razón quedó el juego del año también te se les quiere de corazón gracias por el apoyo gracias por seguir con nosotros gracias por este siempre estar pendiente al contenido de parte de este aquí que se los quiero un montón corillo nos vemos